Bueno, damas y caballeros, este es el próximo número de mi propia inspiración y quiero hacer una dedicación a este número porque es un tema que a mí me llega mucho y yo sé que a muchos de ustedes también le llega, muchas personas me han comentado sobre este tema. Primeramente quiero darle las gracias al señor Carlos Taborda, que es el productor de este videoclip, o sea, de este video. Y darle las gracias a todos ustedes por estar aquí, dedicárselo a mi compadre Cheche, a mi compadre Víctor, a todos mis compadres, a mi madre, y primeramente y especialmente a Papá Dios. De mi propia inspiración, la palabra amigo. Para todos mis amistades, mi compadre Cheche, mi compadre Víctor, para la gallada de Cali, para medallos, para el mundo entero, ¡ahora! La palabra más grande del mundo, y que muchos merecen llevar, sin duda, es la palabra amigo, porque amigos, no hay en realidad. Amigo, es quien te dice las verdades en la cara, aunque te duela. Amigo, es quien te va a visitar, al hospital o a la cárcel, es quien se alegra en tus buenas, es quien te quiere en tus malas. Quien no te odia ni codicia, quien en tu espalda no habla, a quien cuentas un secreto, y para siempre lo callas, es aquel que te comprende, y reconoce sus faltas. Amigo, es una palabra muy difícil de emplear, Amigo, y son poquitas en el mundo, que le merecen llevar, Amigo, es aquel que se alegra, cuando estás en las buenas, Amigo, es aquel que te ayuda, cuando estás en las malas, Amigo, es aquel que nunca codicia lo que quieres, Amigo, es verdad, en verdad, en verdad ese es tu amigo, Amigo, es aquel que te comparece. Amigo, es aquel que te va a visitar, Amigo, es aquel que te va a visitar, Amigo, es aquel que te dice, bienvenido a Medellín. Amigos, ¡報abrote la pasada! Amigos, es aquel que te va a visitar, Amigos, conservo y recordar la pasada. Once, adaวก to väntar, Amigos, sangra, Amigos, sangra-уют catíntich님. Amigos, sangra de patatón, A veces tome las notificaciones, Amigos, sangra con sencas minhas, Amigo Es una palabra muy difícil de emplear Amigo Y son poquitos en el mundo, caballeros, quienes merecen llevar Amigo Es aquel que nunca, nunca habla más de ti Amigo Es aquel que te comprende Sí señor Hay que perdonar y ser amigo Amigo es una palabra muy difícil de emplearla Y son poquitos en el mundo, quienes merecen llevar Amigo es una palabra muy difícil de emplearla Amigo es una palabra muy difícil de emplearla